El año pasado, en esta misma fecha, hicimos un video que mostraba la crisis de la política chilena. Vimos los arreglines, las mentiras, las cocinas y también las disculpas. Muy agradecida en este día de haber tenido la oportunidad de conversar sobre la política chilena con Ana Paula Almada-Wichardo. Y voy a pasar en este momento a hablar con un grupo de jóvenes. Ellos han sido parte de un proyecto desde INTED. Están todos ahí, están a través de Zoom. Yo voy a dejar que sean ellos uno a uno los que se presenten. Muy buenos días, muchachos. Cuéntenos desde dónde están. Muy buenos días. Aquí Cristina Cotz, desde Santo Domingo. Buen día. Juan Castillo, desde Santo Domingo. Isabela Martínez, desde Santo Domingo. Muy buenos días. Carla de la Rosa, también, desde Santo Domingo. Mercedes Batista, desde Santo Domingo. Perfecto. Ustedes, cinco estudiantes de INTED, cuéntenos un poco este proyecto que les llevó directamente a interactuar con la NASA. Sabemos que están dando a conocer este gran logro. Yo quisiera que le expusieran a la gente de qué se trató, cómo fue esa convocatoria. Los voy a dejar que hablen de forma libre sin yo estarle interrumpiendo, por favor. Muy bien. Nosotros somos el equipo Apolo 27. Nosotros somos un grupo de estudiantes de diversas carreras, en el cual nosotros tenemos un reto que se llama Human Exploration Rover Challenge, en el cual nosotros tenemos que diseñar y construir un vehículo de exploración en el cual vamos a competir a nivel internacional para representar el país. Entonces, ese carro tiene diferentes variantes del área de ingeniería aplicada, tanto como la mecánica, la electrónica, centrada en la telemetría y varios aditamentos en el cual utilizamos para el proyecto. Pero también nos centramos en lo que son las STEM, la cual mi compañera va a estar hablando en adelante. Bien. Gracias por mencionar eso, Juan, de las STEM. Les hablaré un poquito de las STEM. STEM básicamente son los acrónimos de ciencia, ingeniería, matemática, bueno, y tecnología. Entonces, lo que nosotros hacemos no solamente es considerar el rover, sino que promulgar estas áreas en la divulgación y la motivación para los estudiantes y los niños y cualquier persona interesada en la República Dominicana. Tenemos un podcast también llamado Caribe STEM, STEM Spotify, lo pueden encontrar. Hablamos de la competencia y de muchas cosas más que tengan que ver con estas áreas divertidas y también informativas. Ya también el equipo está encargado de ir a centros educativos y también algunas instituciones que nos quieran dar apoyo en las cuales nosotros llevamos un poquito sobre el equipo. Llevamos herramientas, llevamos talleres, llevamos charlas para que ellos se motiven y también sean partes de nosotros. En algunos casos también lo que hacemos es, como tenemos retos, como ya mencionados, llevamos el reto a los estudiantes, a las escuelas, para que ellos mismos los resuelvan. Y esos retos sirven como evidencia para la NASA de que vean que nosotros mismos con el país estamos ayudando y aportando al crecimiento. Y también tenemos un área de safety que me imagino que ya mi compañera aquí les hablará un poquito sobre eso. Antes de que entre ellas para explicarnos ese trabajo, ustedes me han compartido un video sobre el trabajo que realizan para que la gente lo pueda ver de forma práctica. Señor director, vamos a compartir este material que son los jóvenes en el terreno para que la gente tenga una mejor idea de lo que han logrado. Gracias por ver el video. Bueno, estoy de vuelta, jóvenes. Ustedes siguen ahí. Cuéntenos, Iván, por una parte, si me gustaría también, de alguna forma, si pueden ayudarnos a entender cómo esto colabora para la vida de la gente, exponer la ciencia al servicio de la gente, buscar nuevas formas, mecanismos, una sociedad que cambie, que la tecnología avanza tanto. También si hicieran alguna referencia a la carrera específica que ustedes estudian. Les doy paso. ¿Sí? ¿Quién se anima? Bien. Adelante. Ok. Nada, para hablar sobre cómo aportamos, ¿verdad?, en cuestión de lo que se trabaja. Como ya les mencionó, Juan, nosotros trabajamos la construcción de un vehículo que es utilizado para exploración espacial. Pero esa construcción, como también él mencionó, no simplemente va en una misma área de simplemente la ingeniería y la manufactura, sino que se acompaña de otros grandes componentes que realmente, no simplemente aplicamos conocimientos del día a día, por ejemplo, en la parte de seguridad que les iban a hablar hace un momento. Nosotros aplicamos conocimientos como, por ejemplo, las reglas de calidad de las ISO 9001, o manejamos temas como el FMA, que son estudios de seguridad y de riesgos que pueden ocasionarse. Entonces, en esa parte, el investigar nuevas áreas en las que se pueden aplicar esos conocimientos es uno de los, digamos, usos de la ciencia que podemos ver en el día a día. Pero también, trabajando, por ejemplo, el área de telemetría, nosotros construimos un vehículo que va a manejar dos conductores, básicamente, tratando de lograr cómo sería el uso del vehículo en el espacio. Y no simplemente es la conducción, sino también que tenemos un equipo que trabaja en la telemetría, que maneja el rendimiento del vehículo, que maneja el rendimiento de los conductores mientras se está manejando. Entonces, básicamente, aplicamos no simplemente la construcción, sino también que estamos viendo otros métodos en los cuales podemos ver cómo va funcionando el vehículo, pero cómo va funcionando el conductor, saber que esté bien en sus condiciones, en sus vitales. Entonces, diríamos que es un gran híbrido de distintas áreas de la innovación y la tecnología, que nos permite, pues, diversificar en distintas áreas y en distintas formas de aplicar el conocimiento. Y nada, sobre las carreras, en mi caso personal, yo trabajo con el área de financiamiento del equipo y estudio ingeniería comercial. Mis compañeros pueden ir enseñándoles las suyas. Yo estudio diseño industrial y trabajo la parte que mencionaba mi compañera Mercedes, que es de safety, que es la seguridad de no solamente los compañeros, los que van a estar manejando del vehículo, pero todos a la hora de la manufactura de... ¿Quieres subir un poquito la voz, que casi no te escuchamos? ¿Un poquito la voz? ¿Un poquito más alto? El Departamento de Seguridad trabaja con la seguridad de no solamente los pilotos del vehículo, pero también a la hora de la manufactura del mismo. También trabajo con el asiento del vehículo, junto más a otros compañeros también. Yo soy estudiante de ingeniería mecatrónica. Soy el capitán del equipo, en el cual estoy integrado en todas las áreas de trabajo de Robert. El trabajo que se imparte como aporte que podemos realizar se encuentra más orientado en las STEM, como explicaba mi compañera anteriormente, en el cual nosotros vamos y llevamos los conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas hacia áreas vulnerables, hacia escuelas, colegios, la cual tiene necesidades de conocer diferentes puntos, como son la programación, el diseño y la impresión 3D. Quisiera, ¿la experiencia con la NASA cómo fue? ¿Cómo entraron en contacto así rápidamente? Bueno, la experiencia de la NASA fue que nuestra creadora del equipo, se llama Catherine Amarante, ella había ido a competir en la escuela de liceo científico donde ella estudió y ella trajo la competencia a la universidad. La experiencia de ir a la NASA fue bastante maravillosa porque ahí el equipo pudo conocer a diferentes personas de la NASA como científicos, ingenieros, de los cuales pudimos hacer el contacto y ellos nos daban su conocimiento sobre cómo nosotros podemos mejorar la tecnología actual que tenemos para poder alcanzar metas y resolver problemas de nuestra tierra actual. Por ejemplo, el proyecto Artemis trata sobre llevar la primera mujer a la luna en el espacio y es como poder explorar otros terrenos posibles de vida por si acaso la tierra en un momento en el futuro no es viable para sostener la vida. Entonces, es como el proyecto de la ingeniería y de la NASA trata básicamente de adelantarnos y prever la situación y cómo solucionar problemas, pero no tan solo viendo como una solución afuera, sino una solución también en la tierra. Bueno, jóvenes, yo les felicito a Cristina, a Carla, a Isabela, a Juan y a Mercedes, a Juan Capitán del equipo. Muchísimas felicidades, nos alegramos muchísimo por estos logros académicos, esperamos brillantes y forzados profesionales como ustedes que están trabajando duro para dejar en alto el nombre de este país. Ustedes son la esperanza de este pueblo. Gracias. Muchísimas gracias a los cinco, muchísimas gracias a Ana Paula. Este ha sido un programa dedicado a los jóvenes, que miren ustedes también en lo que están, aunque las redes a veces señalen otra cosa. Mañana nos encontramos aquí cuando sea a las 11 de la mañana. Que tengan un feliz día. Gracias. 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 Gracias.